Venimos a un evento acá en Bocas del Río, pero el día de hoy estamos presentando a la comunidad veracruzana el nuevo disco que se llama ¿Cómo te voy a olvidar? Viene en 13 temas, en dueto. Yo creo que por primera vez en la historia habíamos hecho un disco así. Aquí participa con nosotros Saúl Hernández, está Kinky, está Carla Morrison, Jimena Sarillana, está Vicentico, Los Amigos Invisibles. Bueno, muchísima gente que participó con nosotros. Son duetos de los grandes éxitos de Los Ángeles Azules que durante los 31 años de carrera lo hemos hecho. Seleccionamos aquí yo creo que lo mejor de los éxitos clásicos de la agrupación.